Vamos a abrirle el panorama a las personas para que no sean engañados. Yo conozco nada más dos lugares confiables para comprar acciones o fracciones de acciones en México. Uno es... Las monedas digitales, el tema económico, con nuestro amigo Juan de Ávila que ya estaba desde hace ratito. Te saludo de nuevo Juan para que no digan que estamos enojados. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y al público que nos hace su favor de escucharnos en sábado. Pero fíjate que Mark Zuckerberg tuvo un triste, pero verdaderamente triste día de la Candelaria. Imagínate, si alguien cree o se agüitó que le fue mal porque tuvo que pagar los tamales para toda la oficina o para toda la colonia. Pues Mark Zuckerberg el día de la Candelaria perdió 31 mil millones de dólares. No puede ser. Sí, es una de las mayores caídas de la historia en un solo día. ¿Por qué? Porque las acciones de Facebook bajaron. Las de Facebook y la de muchos más, ¿no? No nada más Facebook. También tengo aquí el precio de Netflix. También Netflix cayó. Aeroméxico ni se diga. Ahorita les voy a platicar de la terquedad que tengo ahí con Aeroméxico. ¿Pero por qué pasó eso? Pues porque las acciones bajaron. ¿Y por qué bajaron las acciones? Pues porque acaban de dar todas las empresas su reporte del último trimestre del año pasado. Y reportaron menos usuarios. Netflix tuvo menos usuarios. Facebook tuvo menos usuarios. Todo el mundo tuvo menos usuarios. Entonces, las acciones se fueron, hablando en pesos mexicanos, de 6,641 pesos se fueron a 4,889 en 24 horas. Ese fue el impacto. Pero entonces ahorita la pregunta es, ¿voy a comprar acciones de Facebook o hay que comprar acciones de Facebook? Porque en cualquier momento puede regresar a los mismos 6,600 o más. No necesariamente, no necesariamente comprar acciones de una sola empresa es como, es lo más cercano a jugarte un volado o a la ruleta en Las Vegas. Yo lo que recomiendo a título personal y que cada quien haga lo que quiera o lo que crea conveniente es siempre comprar en el índice de Standard & Poor's 500. Porque ese te da la oportunidad de participar en las 500 mejores empresas. Si una de estas empresas deja de ser de las mejores, la sustituyen por otra. En términos así muy sencillos es, imagínate que hay una carrera de caballos. ¿A quién prefieres apostarle? ¿A un caballo o a 500 caballos? Entonces, es muy difícil que pierdan los 500 caballos. Entonces, pues el pánico de repente se dejó ver. A ver, principalmente en los inversionistas principiantes y en los que tienen pocas acciones. Las que van empezando, pues si dicen, uy, pues mejor me retiro. No, si ya estás ahí, ahí quédate, ahí espérate. Si no tienes acciones de Facebook, no quiere decir que vayas corriendo a comprar. Y si tienes, ahí espérate, no las vendas. Esa es mi recomendación. Porque en las empresas americanas sí hay mucha regulación. Contrario a lo de Aeroméxico, y esto lo digo totalmente a título personal, porque hablé con un amigo mío que sí le sabe bien. Vamos a salvaguardar su identidad. Le vamos a poner que se llama Chino. Le dije, oye Chino, ¿cómo ves lo de las acciones de Aeroméxico? Entonces me dijo, mira. No lo vayan a atacar, ya es que a los chinos dijo nuestra amiga periodista. A los asiáticos. No, bueno, pues no es asiático, así le dicen nada más. Entonces me dijo, pues si puedes, véndelas. Chale, pues venderlas, venderlas. Y ayer o antier estuvieron, justo cuando hablé con él, estaban en casi tres pesos. Dos ochenta y cinco. Acuérdate que yo las compré a uno veinte, a dos diez. O sea, ya llevaba una ganancia pequeña, pero una ganancia. ¿Por qué? Porque en México, las empresas que cotizan en bolsa, la gran mayoría, no dependen, no están tan reguladas como... Las empresas en Estados Unidos. Aquí el control lo tienen unas cuantas familias o un grupo. No es como las empresas que están en bolsa americana, que dependen de un consejo amplísimo. Si tú trabajas dentro de la empresa, no puedes comprar ni vender acciones un mes antes ni un mes después del reporte. Te tienes que esperar. Y aquí no, aquí está como que... Es como que más light. Entonces el control depende de unas cuantas personas. El riesgo con las acciones de Aeroméxico ahorita es el mismo. ¿Cuál es? Repito, solamente va a haber dos caminos. Uno es que se diluya tanto la acción con la adquisición de alguna de estas... De una empresa que la absorba o la rescate, que las acciones se vayan a 0.00099 centavos. Entonces prácticamente te perdiste todo. O el milagro, lo que yo llamaría en mi caso muy particular el tontazo. O sea, un tontazo que compraste un puño de acciones a uno, dos, tres pesos. Y se fue a 15, 20 o 30. Lo veo difícil. Hay que recordar que el histórico de Aeroméxico antes de todos estos problemas difícilmente llegó a 50 pesos. Vamos a ver aquí el máximo histórico de Aeroméxico. A ver, ¿cuál me da? Sí, o sea, 39 pesos en febrero de 2017. Es lo más así como que wow que ha llegado a costar. Entonces esa es la pequeña dosis de finanzas y de acciones de hoy sábado. Muy interesante, Juan. Por acá nos escriben. Deberías dar algunas pláticas sobre esto, Juan. ¿A dónde te pueden contactar las personas interesadas? Te vamos armando un cursito. Te voy a dar mi WhatsApp. Es el 6677967719. Qué bueno que me lo preguntan. ¿Dónde se compran las acciones? Aunque no son clientes de la radio ni clientes míos, pero vamos a abrirle el panorama a las personas para que no sean engañados. Yo conozco nada más dos lugares confiables para comprar acciones o fracciones de acciones en México. Uno es Actimber, que es una casa de bolsa que tiene una aplicación que se llama Bursaner. Y la otra es Grupo Bursátil Mexicano, GBM. Fuera de ahí, no les recomiendo hacer tratos con nadie y tampoco soy responsable de lo que pueda pasar con Actimber o Grupo Bursátil Mexicano. Solamente son los lugares donde yo opero, donde yo hago mis compras y mis ventas de acciones. Cuidado, porque en internet hay muchos lugares donde te dicen, ¡ay, compre acciones de Amazon por dos pesos! Y en realidad son call centers gigantes. Tengo muchos videos de esas investigaciones. Con centers gigantes donde nada más estafan a las personas. El principal truco para identificar a estos fraudulentos es que desde 200 dólares puedes iniciar. Y no es cierto. En Grupo Bursátil Mexicano creo que puedes comprar acciones desde 100 pesos. Hay muchos tutoriales. Lo pueden hacer ustedes gratis buscando en YouTube. Si necesitan una asesoría de la mano, así guiados para que todo les salga bien y no les roben su identidad ni su dinero, me pueden mandar un WhatsApp. Y yo hago sesiones en vivo los lunes y los miércoles. Le dedico tiempo a esto y a las personas que me buscan para decirles cómo hacerlos. Entonces, esas sesiones particulares no son gratis. Si quieren cuidar su dinero, yo quiero cuidar mi tiempo. Pero si lo quieren hacer gratis, ahí está. Es Grupo Bursátil Mexicano, GBM y Bursanet de Actinver. Todo bajo su propio riesgo. Tengan mucho cuidado. Gracias, Juan. Nos vamos en este momento a los espectáculos.